Mañana Chapulineros de Oaxaca buscará continuar con su invicto en la segunda división premier del fútbol mexicano, cuando enfrente a Pioneros Cancún en la fecha 10. En punto de las 19 horas, el equipo oaxaqueño brincará al césped del Estadio Tecnológico de Oaxaca para encarar al líder del sector 3, Pioneros Cancún, con quienes comparten el invicto de la liga. Ambos conjuntos integran el grupo 3, Chapus, con un partido por resolver ante Puebla, el segundo lugar con 10 unidades, resultado de 5 victorias más 3 empates, más un punto adicional por el triunfo obtenido por diferencia de dos goles en calidad de visitante, como lo establece el sistema de competencia. Josep Jerónimo consideró que el encuentro de este viernes ante Pioneros de Cancún será intenso, un adelanto de una posible final de la segunda división premier. En tanto que el mediocampista Alejandro Esteban Muñoz Chávez consideró que el cotejo de este fin de semana es importante para buscar la tranquilidad en pos de la calificación. Se espera que para este partido se encuentre el portero de Alebrijes de Oaxaca, Isaac Gori Robles, así como el oaxaqueño Jesús Enestrosa, para MDM Deportes, Jair Toledón.